La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida estima que las ventas por los festejos por el Día del Amor y la Amistad se incrementarán un 5% de manera general, con una derrama económica de más de 500 millones de pesos en los comercios locales. El presidente de la Canaco Mérida, Juan José Abraham Dager, precisó que los productos que mayor demanda tienen para esta fecha son flores, chocolates, globos, peluches, artículos electrónicos como celulares y tabletas electrónicas, calzado, ropa, perfumería y joyería. El 14 de febrero, explicó, es una celebración muy especial para las familias, principalmente para las parejas. Por ello, los mayores consumos se dan en negocios como restaurantes, cafeterías, bares y cines, así como hoteles y moteles. De igual manera, dijo, este festejo del Día de San Valentín deja cifras positivas para el comercio formal local, pues en Mérida cada año se registra un aumento en las ventas superior a los pronósticos que se dan a nivel nacional. En ese sentido, detalló que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio calcula que este 2017 en todo el país las ventas por el Día del Amor y la Amistad ascenderán a 20.849 millones de pesos, cifra que representa un incremento del 2.9% con respecto al año anterior. Abraham Dager apuntó que a nivel nacional, según los datos de Concanaco, los restaurantes, cafeterías, bebidas y licores elevarán sus ventas en un 3.7%. Hoteles y moteles registrarán un aumento del 3.6%, mientras que las flores, dulces y chocolates, el incremento será de un 3.5%. Además, en el rubro de esparcimiento, como cines, teatros, parques de diversiones y centros de espectáculo, se prevé que las ventas crezcan en un 3.2% y los artículos electrónicos como celulares y tabletas electrónicas se estima un aumento del 2.7%, en tanto que en ropa y calzado será de 2.1%, perfumería y joyería incrementarán sus ventas en 1.9%. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Gracias.